En una locación de Qué Pobres Tan Ricos, Mark Thatcher desmintió que se integra el elenco de la obra Cats, como se especuló en algunos medios. Yo he estado platicando con Gerardo Quiroz, gran amigo mío, he estado platicando y fui a ver la obra y bueno, a mí me encantan los musicales y más los de Andrew Lloyd Webber. Entonces, me encantaría, me lo propuso, pero yo entraba a esta novela en ese momento y pues yo no le podía decir, oye, sí, me aviento tres, cuatro, cinco funciones, pero la verdad que sí me hubiera encantado. El actor espera poder participar en este musical junto a Lisset, Juan Carlos Casasola y Olivia Bucio. Ojalá, ojalá que podamos encontrarnos Gerardo Quiroz y yo en el camino y podamos hacer Cats juntos o cualquier otro proyecto. Ahora sí que el que se la pierde soy yo, porque sí, sí me hubiera encantado poder estar en Cats, me fascina la obra y creo que además es el teatro que necesitamos ver en nuestro México hermoso, tan bonito, tan grande, tan majestuoso, ¿no? Lo que realmente es ir al teatro. Por lo pronto el villano se encuentra ultimando detalles para su trabajo en una nueva puesta en escena junto a su pareja Cecilia Galeano, que dejará a muchos con la boca abierta. Es una obra de Santiago Moncada que se llamaba Violines y Trompetas, que en esta ocasión se va a llamar El Salto del Tigre. Es una comedia que está muy divertida y que sí nos va además a poner a pensar si seríamos capaces de hacer lo que hacen los personajes que estamos ahí en esa puesta en escena, porque sí digamos que es un... se contrapone moralmente a muchas de las cosas a las que creemos. Va a haber desnudos, va a haber poca piel, mucha piel de repente, pero no sabemos en qué momentos, etc. No les puedo adelantar tanto. Finalmente Marc agradeció el apoyo de todos sus seguidores en las redes sociales, tras el buen recibimiento de su personaje Alejo en el melodrama producido por Rocio Campo. Padrísimo, padrísimo, pero ahí sí, pues mi manada siempre adorada, siempre está ahí, que le mando un beso a toda mi manada y la verdad que increíble, porque siempre me andan apoyando y todo con Alejo y le meten a los twitters y les meten a las votaciones y le meten a todo. Y pues muy contento también por eso, porque qué les puedo decir que más que gracias absolutamente a todos los que están siguiendo mi carrera y que me apoyan de buena manera, ¿no? Pues contento, contento con Alejo. ¡Héctor Vargas hoy!